Música Por las costas entre Riana, el arroyo se perfuma Con un cantar de calandria y los rayos de la luna El zarandí lo acaricia, el ceibo le da su flor Y yo le canto esta copla llena de luz y de amor Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay Sentinela en la barranca con brazos de Ñanduay Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy Tristona como el silbido, que da en la tarde el Crespín Tristona como el silbido, que da en la tarde el Crespín Música Cuando suena una guitarra en el abra del Chajá Se encienden los corazones con un canto de amistad Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay Cantaban las chamarritas Alejo y Pedro Garay Música Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción Para cantar con el alma al calor de tu fogón Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy Tristona como el silbido, que da en la tarde el Crespín Tristona como el silbido, que da en la tarde el Crespín Música Música Música